En el territorio manzanillero, desde la jornada anterior, la dirección del Consejo de Defensa Municipal ha estado evaluando las distintas acciones en función de preservar las vidas humanas y materiales, tras darse a conocer por la Defensa Civil Nacional la fase de alerta de intensas lluvias que hoy viernes deben de seguir incrementándose en el Oriente Cubano. Como parte de las acciones que se llevan a cabo por el Consejo de Defensa Municipal, en estos momentos, un grupo de trabajo económico-social del gobierno en este territorio, encabezado por Aliusca Hernández Rodríguez, junto a la dirección del Consejo Popular Sitio Remate en esta localidad granmense, evalúan los niveles del cauce del río Yara, que puede provocar en lo adelante inundaciones por el vertimiento de las aguas embalsadas en la presa Paso Malo del municipio montañoso Bartolomé Mazo Márquez. Además, se adoptan medidas para posible evacuación de la población que pueda ser afectada por las inundaciones. Se llevan a lugares seguros el ganado y otros animales, y se cosecharán algunos cultivos que pudieran dañarse, tanto de cooperativas enclavadas en la zona, como de productores independientes. Los barrios vulnerables de esa demarcación y con posibilidad de evacuar a casa de familias y amistades son el Jardín de Sabana Nueva, Novilla Adentro, El Ubero y Boquerón, así lo informó Orlando Díaz Rondón, presidente de la zona de defensa. Nosotros acá en nuestra área tenemos un total de 40 lactantes y tenemos 16 embarazadas, de las cuales dos estantes son de alto riesgo de más de 34 semanas, las cuales ya están evacuadas en el centro de la ciudad, una está en el lugar materno y la otra está en casa de una familia. Y de los 40 lactantes ya tenemos evacuados 12 lactantes en casa de familia acá en otras zonas de aquí del área de salud de la Vuelta del Caño. Hoy les puedo decir que como no es una cosa que nos va a coger de sorpresa, ya la gente sabe lo que es una inundación acá en el sitio remate, saben las complicaciones y los prejuicios que puede provocar, ya nosotros hoy no vamos a tener ningún riesgo de lamentar accidentes o pérdidas de la vida humana y sobre todo no vamos a tener que estar corriendo detrás de algunas estantes lactantes que nos quedan en un lugar de difícil acceso. Marisa, ¿qué pudieras decir de esta situación que hoy se está viendo, que el río está bastante desbordado, que hay personas a veces que no salen a pesar de que se les dice que hay que salir? Le pedimos a las personas que cooperen porque es una situación un poco compleja y deben de salir por la situación, por inundación. Le pedimos a las personas de aquí del barrio que deben de cooperar y de salir para tener una vida segura. También acciones similares de preservar las vidas humanas y materiales se realizan en Cayoespino, Jivacoa, Los Jóbulas, Llanada, Caño Adentro, entre otros. Reinier Olivera Sánchez y Rafael González Castro, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.